Las plantas, cuando crecen de forma natural en la naturaleza, no requieren de ningún tipo de poda. Son inteligentes y ellas ya saben cómo tienen que crecer para dar sus frutos y reproducirse. Sin embargo, muchos arbustos y árboles en general que plantamos en los jardines, bien porque los hemos plantado muy cerca de la fachada o porque buscamos de ellos obtener unos objetivos estéticos concretos, van a requerir de una poda. En sucesivos briconsejos vamos a centrarnos en la poda de los arbustos. Y vamos a empezar por esta hierba de la pampa. No es un arbusto, es una gramínea, pero una gramínea que puede alcanzar una envergadura excesiva, llegando a descompensar el volumen que queríamos obtener con ella en este parterre de arbustos. Por tanto, es aconsejable cada dos años podarla, reduciendo toda esta mata de hojas y también las inflorescencias viejas, reduciéndolas y eliminando todo ese ramaje para que, de esa forma, tener la mata más contenida. Con un cortacetos de autonomía, que es muy práctico, no tenemos que andar con el cable, con esta batería que le da autonomía, iremos cortando todas las hojas. El siguiente arbusto que tenemos que podar es este cornus, un cornus alba que se caracteriza, como ya vimos en este briconsejo donde plantamos tres variedades distintas de cornus, que se caracterizan por tener un tallo con un color muy intenso durante el invierno. Pronto va a empezar a brotar y es ahora el momento de podarlo. Y el objetivo con la poda de este arbusto consiste en eliminar mucho del ramaje, lo vamos a reducir a unos 20-40 centímetros de altura para provocar nuevos chupones anuales que aportarán ese color tan característico de la corteza. Los residuos que obtenemos después de la poda los vamos a guardar para proceder a su compostaje en un futuro briconsejo de jardinería. Mucha gente suele optar por quemarlos, no es una práctica aconsejable. Es mejor compostarlos y es algo en lo que vamos a insistir este año. Es bueno reciclar los residuos orgánicos. Aquí tenemos otro arbusto muy característico que es el avellano que tiene crecimiento en espiral, el corilus con torta. Si os fijáis, esta es la variedad que crece en espiral y este es un brote que nos ha salido del porta injertos. Es un chupón que sale del porta injertos. Si lo dejásemos, la variedad injertada tendría a desaparecer. Solo crecería esta. Por tanto, siempre que aparezcan estos chupones que salen del porta injertos, los tenemos que eliminar, dejando solo la variedad. Este otro arbusto que está ahora en flor es un euriops, una margarita que florece en invierno. Y ya que ahora está en flor, no es el momento de podarlo. Tenemos que dejar que pase la floración y una vez que ya haya terminado el momento de floración, lo reduciremos unos 15-20 centímetros. Os voy a enseñar por dónde. Fijaros, el punto de poda sería siempre dejando verde más o menos por aquí. De esa forma conseguiremos que esta margarita de invierno, este euriops, mantenga su forma compacta. Bien, ya hemos podado unos arbustos, seguimos la semana que viene podando más arbustos y para terminar el trabajo que hemos empezado hoy, vamos a incorporar un poquito de abono en la base de los arbustos, sobre todo de los cornus, que nos interesa que tengan mucho vigor, que crezcan con fuerza. Y estamos aplicando un abono que tiene nitrógeno estabilizado. ¿Qué quiere decir? Pues que no se nos va a ir el nitrógeno después de una primera lluvia intensa. Es un abono que permite que el nitrógeno se vaya liberando lentamente. Y después de aplicar el abono, escardamos ligeramente la base de los arbustos y la semana que viene más poda de arbustos.